Toma, acércate a la Puebla y dale esto a don Críspulo, el pastor que nos provee de carne todos los meses. ¿Qué son? ¿Cuartos? Es mucho dinero, Matías. ¿Puedo confiar en ti? Sí, 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 y tanto que sí. Así que, Nicolás, y tú... ¿Quién sabe? Tú que lo conoces bien, podrías instruirme en su gusto, su preferencia. Aunque, pensándolo bien, será la misma de todos los hombres. Ajá, ¿qué son? Si tú no estás al tanto, ¿o es que acaso no eres hombre? Cuéntamelo, que no va a salir de estas cuatro paredes. ¿Me lo prometes? Por lo que más quiero. ¿Qué soy yo? Me dispensen, tal vez, mis palabras se les hayan antojado un poco bruscas. ¿Un poco, Onésimo? Acabas de darnos el pésame por un cuerpo que no ha aparecido. Te pones en lo peor sin razón alguna. Mira, bueno, por desgracia, razones no nos faltan. Falta su cuerpo. Mientras el cuerpo de mi padre no aparezca, yo voy a seguir pensando que está vivo. Estaba dándole lustra a la bicicleta de entredicho. ¿Por qué no darle lustra a la bicicleta aquí en el colmado, que es mucho más entretenido? O sea, lo que hay que darle lustra son a tus pantorrillas, que es que parecen palos de escoba. Venga, a entrenar. De ahora no, no, imposible. ¿Por qué? ¿Se ha declarado algún incendio o...? No, pero seguro que no tarda en producirse. Entonces yo tendré que salir a toda prisa para sofocarlo. Y no puedo estar en misa y sofocando. ¿Y si se dio cuenta de que había una bomba y huyó antes de que detonase? Pero de ser así, ¿dónde está, Camila? ¿Y por qué no ha dado señales de vida? Puede que esté mal herido, Emilia. Oculto, porque tiene miedo de que vuelvan a atentar contra él. No, no, eso es imposible. Alfonso, a mi esposa lo dieron por muerto dos veces y en ambas abrivió. He oído que estás organizando la confitería para dar las clases. Mi enhorabuena. Sí. Y me extraña que no te hayas pasado por allí para ver de primera mano mis avances. La última noticia que tenía tuya es que no quería saber nada de mí. ¿Ha cambiado algo? ¡Matías! Eugenio y compañía, ¿qué hacéis tan lejos del pueblo? Nos acercamos a la taberna del Francho y tomaron unos chatos. ¿Te animas? No, 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 tengo que hacer un recado de mi padre. La tiempo habrá para todo, Matías. No, no puedo. Venga, vámonos. Venga, no puedo. Venga, Matías. Oye, de verdad, ¿nos la habrás dado al beber si... No, Almagín. Yo he llegado a un par de conclusiones, ¿quieres oírlas? No. He llegado a pensar que tenías razón. Que estando la señora entre nosotros jamás estaremos juntos. Y que ya sé cómo arreglarlo. Desconozco la razón por la que me ha hecho llamar. Pero lo primero es lo primero. Lamento su pérdida. ¿Cómo puede ser tan cínico? Sabe perfectamente por qué le he convocado. No, lo ignoro. Pero si quiere usted... Usted estaba aquí. Venga, lente. Venga, lente. Minutos después de la explosión.